Un hombre en calzoncillos, en plena vía pública, sorprendió a los ciudadanos del norte de Barranquilla. El video es viral en las redes sociales y muestra al hombre desesperado persiguiendo un vehículo. El hombre corrió por más de dos cuadras detrás de un vehículo gritando el nombre de una mujer. Los ojos de los curiosos, que no entendían los hechos, las personas sacaron para grabar con sus móviles este incidente. El hombre en calzoncillos, el primero de enero, persiguiendo un vehículo y gritando de manera desesperada. Los ciudadanos desconocen el porqué de esta escena, pues casi que de corte cinematográfico. Se especula que este hombre en ropa interior tendría una relación sentimental con Fanny. ¡Fanny! 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 ¡Adiós!